Hola a todos y bienvenidos un día más al canal en el vídeo de hoy os traigo un haul de páginas chinorriles es una especie de lo que pedí versus lo que recibí porque realmente hay cada cosa que es tela marinera pero bueno, también hay cosas muy chulas que creo que os pueden gustar así que nada, sin enrollarme nada más, vamos a empezar He pedido cositas en cuatro páginas chinas distintas y voy a ir como de más desastre a menos desastre y voy a empezar por Rosegal que sinceramente ha sido una catástrofe total Este es el top 1 en lo que a desastre se refiere y era un mono que simulaba ser un conjunto de dos piezas entonces la parte de arriba se anudaba aquí en el pecho y luego tenía como un pantaloncito que si veis va unido aquí a los lados pero realmente parecía un dos piezas a ver, primero de todo es que está todas las costuras, bueno todas no pero hay varias costuras que están completamente deshilachadas con todos los hilos que se ven desde ahí no lo vais a ver pero es que de verdad exagerado y luego aparte es que es como si la parte de arriba fuera una XXXS y la parte de abajo una XXXL entonces no tiene ningún sentido veis la parte de arriba no no me cubre nada me queda súper apretada no, no, o sea no no podría llevar esto por la calle sinceramente porque se me vería todo pero es que el pantalón es gigante es súper largo, súper ancho y no sé, o sea es que no tiene ningún sentido este mono directamente ninguno luego está esta falda de aquí que el mayor problema ha sido la talla yo no sé por qué en esta pedí una S normalmente siempre pido una M en estas páginas porque tallan bastante pequeño pero esta todo lo contrario es una S, no se han equivocado en mandármela ni nada pone que es una S pero me queda enorme o sea debe ser una 38-40 de talla europea entonces pues bueno pues me queda enorme pero al margen de eso el color tampoco se parece mucho al de la página es más clarito y a mí personalmente no me gusta este color no me gusta entonces pues esta no me ha gustado también de Rosegal pedí este conjunto de aquí que es un kimono y un pantalón con el mismo estampado el pantalón son unos pantalones cortitos lo que pasa que son bastante largos como veis son bastante largos creo que pedí una M de este aunque os lo dejaré en la cajita de información pero la goma me está bastante ajustada entonces yo no sé si una S me hubiera quedado demasiado apretado de la cintura entonces bueno no sé realmente es eso que me gusta pero el pantalón es demasiado largo para mi gusto y el kimono sí que me ha gustado bastante más tiene las mangas como acampanadas viene con su cinturoncito para poder cerrártelo entonces te lo puedes poner un poco a modo vestido porque también este es bastante larguito entonces te da como para llevarlo así un poco abombado pues eso en plan vestido entonces en ese sentido este es genial y lo único es eso que el pantalón es bastante largo y por último de esta página que esto sí me ha gustado son estos pendientes de aquí que a muchas os horrorizarán estoy segura pero a mí me encantan me parece que dan un toque súper diferente que son muy originales y no sé que a mí me gustan que para de vez en cuando no es para todos los días obviamente ni para todas las ocasiones pero me parecen muy chulos la verdad pasamos ahora a New Chic que es una página con la que nunca había colaborado y bueno esta está ahí un poco en el intermedio no está mal lo primero que pedí fue otro conjunto que este es de pantalón largo tiene un top que va simplemente pues así sí que es verdad pues que tiene un poco mal rematadas algunas costuras pero bueno la tela no está mal y en general me parece que no está mal y luego el pantalón es un pantalón palacho que tampoco está mal la tela es exactamente la misma tiene aquí una apertura en una de las piernas en la otra no y no sé me parece bastante bonito pero sí que es verdad que yo pedí la talla M y me está bien y si quisiera ponerme tacón por ejemplo no podría porque de largo también me está como justo y yo soy muy bajita mido unos 62 o así muy poquito entonces pues si sois altas esto no os lo pidáis porque os va a quedar corto y pues eso tened en cuenta que yo uso como una 34 o 36 de pantalón y la M me está perfecta luego pedí este body o mono o no sé cómo llamarlo que lo pedí en una talla M y este sí que como veis es bastante grande y la idea que tenía porque esto es entero transparente era ponérmelo obviamente con un pantalón encima y con una camiseta por debajo ahora que se lleva tanto la superposición de prendas lo único que no me gusta de este mono body es este lacito tan cutre que tiene aquí en el medio pero bueno este simplemente se lo descoseré que eso es lo más fácil del mundo y se acabó el problema por lo demás me parece bastante chulo y por último de esta página que esto sí que me ha gustado muchísimo es esta camiseta de aquí que es de encaje entera de manga larga creo que también pedí una M y no sé me encanta me parece super bonita el encaje está muy bien y no sé que podría colar como que es de Zara perfectísimamente está fenomenal esta me gusta un montón y ya vamos con las dos marcas chinas de confianza por excelencia que son Shein y Romwe empiezo por Shein y lo primero que pedí fue un bañador que madre mía en serio de verdad mi casa va a explotar de bikinis y bañadores pero bueno y es este bañador de aquí que también os lo enseñé por Instagram es super bonito va aquí anudado al cuello tiene toda esta parte llena de volantes y luego la braguita así un poco alta es super super bonito pero sinceramente a mí me queda fatal es como que me hace super ancha de arriba como no sé no sé cómo deciros pero que me queda fatal vamos no me gusta como queda a pesar de que la forma del bikini en sí me parece super bonita pero es eso demasiado volumen por arriba y muy poquito por abajo así que y lo segundo de Shein es esta blusa que me flipa me encanta va aquí al hombro tiene las mangas hiper acampanadísimas es blanca básica normal pero me parece una preciosidad y bueno aquí la veis está ya única y aquí la veis un poquito más pequeña de lo que llegó porque ha encogido en la lavadora así que ojo cuando la lavéis y nada está super arrugada por eso mismo porque ha salido de la lavadora y no la he planchado pero bueno que me parece absolutamente preciosa yo no soy nada partidaria de la talla única pero realmente esto sí que estira muchísimo y sí que creo que es válido como talla única no sé a mí me flipa esta blusa me la vais a ver hasta la saciedad y en runway pedí un bikini y un bañador y me encantan los dos este es el bikini que es de un color precioso de un azul bebé super bonito y bueno lo único es que creo que de la parte de arriba me hubiera cogido una talla más porque los volantes como que se disparan mucho hacia afuera entonces creo que le voy a dar una puntada o algo para que se queden un poquito más planitos porque realmente no me gusta como queda tan puntiagudos pero me flipa este bikini me parece precioso y la parte de abajo es esta de aquí que es super bonita también con sus volantitos aquí en los lados y de braguita es normal y corriente no es brasileña ni nada de eso pero es super mona me encanta y el bañador es la cosa más bonita que vais a ver nunca en la vida o sea me parece precioso este bañador es tal que así tiene un volantito aquí para meter el brazo luego el escote tiene como una especie de alambre que hace que se mantenga así esa forma y luego por aquí tiene la transparencia con los puntitos y es que es tan bonito me encanta este bañador y hasta aquí el haul chino reel antes de irme quería comentaros que Shin está haciendo un concurso en el que van a van a regalar como varios cupones para gastar en su tienda o algo así y creo que es bastante sencillo participar que es subir una foto a instagram y registrarse en su página o algo así pero vamos que es bastante sencillo y hay bastantes premios entonces os lo voy a dejar todo abajo en la cajita de información por si queréis participar ¿vale? y nada que espero que os haya gustado mucho este vídeo que si ha sido así no olvidéis darle a like y que te puedes suscribir aquí abajo en el botoncito rojo que pone suscribirse porque es gratis y así no te pierdes ninguno de mis vídeos y nada recordad que ahora mismo estoy en Tailandia así que os recomiendo que me sigáis por redes sociales sobre todo por instagram porque por ahí seguro que os estaré contando todo así que si no os queréis perder mis aventuras por el mundo pues podéis ir allí a seguirme y nada que nos vemos el jueves con un nuevo do it yourself y hasta entonces os mando muchos muchos besos chau chau